Soy usuario y tengo derechos. Al contratar servicios de telefonía fija o móvil, internet y televisión de paga, tienes derechos que Profeco y el Instituto Federal de Telecomunicaciones respaldan y protegen. Conócelos. Libertad de elegir. Eres libre de elegir el proveedor, servicio, equipo, plan, forma de pago que quieras. Nadie puede condicionarte u obligarte a contratar servicios o productos adicionales. Y la información que te proporcionen sobre estos últimos debe ser clara, completa y comprobable. Haz valer tu derecho. Exige a tu proveedor que respete y cumpla lo que te ofrece o promete cuando adquieres sus servicios. Esta es la nueva Profeco, la defensora del consumidor.